Y hablando... ¡No está morbo, no está morbo, Vicente! ¡No está morbo, no está morbo! ¡Morbo, morbo, va, va, va! ¡Morbo, morbo, así! Tenemos una nota que nos recomendaste, Vicente, porque está dando de qué hablar esta docu-serie, Divo o Muerto. ¡Ah! ¡Ah, no! Esa otra, ok, Divo o Muerto. No, pero ahorita que venga René, ¿no? Para echar un poco más de chisme. Que nos cuente esa del actor que conoce, que sigue, que sigue, Vicente. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ándale, va! O sea, sigo al actor Sebastián Ligarde, ¿no? Famoso por su participación en Quinceañeras, un clásico de la televisión mexicana. Tuvo más, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, pues en el canal, ¿no? El malo maluco. Era malo siempre. Ahora se dedica a hacer recetas de cocina y las sube ahí en sus plataformas y todo. Pero esto sí fue maravilloso. Él dice que pues su cara, su cutis está muy bien cuidado. ¿Quieren saber por qué? ¿O cómo se cuida el cutis? A ver, ya me estoy imaginando. Ahí va. Tengo 35 años poniéndome unas gotitas de mi propio pipí alrededor de mis ojos, en mi frente, en mi cuello, en mi cara. Y luego ya dejo que eso se seque y vivo mi vida. Nunca saludar de beso al señor. Ah, sí, no. Nunca saludarlo de beso a la mejilla jamás. Yo pensé que temprano o algo y ya después se bañaba, pero no, te lo tienes que dejar ahí durante el día. Ay, qué bonito. Bueno, una se bebe en la primera orina, ¿no? Se supone que la primera orina. Dejas un poquito para el cutis humectado también. Pero a ver, es todo un proceso, ¿no? No, no. O sea, tú después... No, no, qué horror, Vicente. Rulos, después de comer tacos de canasta y unas... No, no, no. No te vas a tomar tu pipí, Rulos. Tienes que llevar una alimentación, digamos, balanceada, rica, para que al otro día... Eres lo que comes, ¿se acuerda? Exacto. No prometo nada. Pasa con el jugo verde de pepino y esas cosas. No hagan eso. Bueno, él se pone su pipí en las ojeras. Yo lo voy a intentar porque ya parezco osito panda. Vicente, no, Vicente. No, Vicente, no. Bueno, lo bueno es que siempre lo vemos vía remota, nada más, la verdad. Pero imagínate si va a entrevistar a alguien que le van a decir. No. Unas lagañitas aquí. Ay, no hagan eso. Ay, no hagan eso.